Hola familia Nutrapel, soy Gustavo H.A. y te voy a contar todo sobre Keratin Morocan. Es una línea especialmente desarrollada para reparar el daño estructural del cabello, formulada con aceite de argán. Por sus encantos, el aceite de argán es un antioxidante muy potente gracias a su alto contenido en ácidos grasos y vitamina E, conocido también como el oro líquido de Marruecos. Se ha popularizado por su alto poder regenerante e hidratante, que es perfecto para cabello dañado por tintes, decolorantes y por uso excesivo de planchas secadoras o demás herramientas de calor. La línea de Keratin Morocan cuenta con tres productos, un shampoo reparador humectante, una mascarilla reparadora y un serum reestructurante. El shampoo Keratin Morocan Argan Oil limpia suavemente protegiendo el color natural del cabello y teñido gracias a sus ingredientes activos de origen natural. Reestructura la fibra capilar después de procesos químicos. Aplica sobre el cabello húmedo. Da un ligero masaje con movimientos circulares. Enjuaga y repite la operación si lo deseas. Mascarilla reparadora. Fórmula con aceite de argan que repara y fortalece brindando un cabello suave, sedoso y brillante. Aplica una porción de acuerdo a largo y abundancia del cabello limpio y húmedo. Da un tiempo de pose de 10 minutos. Enjuaga con abundante agua. Usa cuantas veces sea necesario de medios a puntas. Serum reestructurante. Desarrollado con aceite de argan forma un film termoprotector que protege el cabello dañado térmico, ambiental y mecánico. Aplique una pequeña cantidad sobre todo el cabello. Notarás de inmediato los resultados y beneficios ya que el brillo será muy notorio. No enjuague y peine como acostumbra. Puede utilizarse sobre el cabello húmedo o seco. También es de uso diario. Ciencia y naturaleza juntas al cuidado del cabello. Se tomaron los beneficios naturales del aceite de argan y se hicieron llegar hasta sus manos para que disfrutes y luzcas un cabello hermoso y apariencia saludable. Si te gustó este video dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima.